En tendencia a la baja, se mantienen los principales productos de la mesa del consumidor. Al menos así es el comportamiento del mercado San Felipe Neri, que recibe a diario a unos 8 mil compradores. Costos de productos como la carne de res han disminuido. Los precios han tenido que variar los originales que teníamos de 3.50, lo hemos tenido que bajar a 3.30 para poder darle salida a las carnes. Se continúa comprando en canal al mismo precio. Costillón, la punta de palomilla, corte. Estamos a 3.30 por el momento. Otras proteínas como el puerco se han mantenido también a la baja, a pesar que según arrendatarios ha subido el precio de compra al productor. Para nosotros el puerco ha aumentado bastante, a un precio de 35 centavos más, la cual nosotros hemos tratado de buscar la estrategia de por lo menos arreglar los precios y que sea un poco más económico para los clientes. La más famosa son las costillas de cerdo, que están a 2.50 la libra, por coliso de pernil, que es especial, 2.50. También lo puedes encontrar a 2.25. También tenemos lo que es la chuleta, que es a 2.25 la libra. Hay incluso costillas desde 2 dólares. Exactamente, que son los cortes especiales, que le llamamos así cortes especiales, que en la cual sale bien económico y un corte muy bueno. ¿Cuánto sale? Ese está a 2 dólares la libra, a 2.25. Mientras que el precio del pollo, al consumidor se mantiene estable. Las piezas de mayor demanda en medio de la pandemia son las pechugas y las populares alitas. Las pechugas, 1.60 y muslo, 1.60 también. Las alitas sí salen como de 1.85 a 2 dólares la libra. Tenemos la pechuga y el muslo encuentro, a 1.50. En el caso de los vegetales, los de mayor demanda, como el tomate, lechuga y pepino, han bajado casi en un 30%, en comparación al costo registrado hace dos semanas. Ahora mismo están en la baja lo que es la cebolla, la papa, el ají de cocina, esos son los que están en la baja y lo que es el apio también. ¿Cuántos estaban antes y cuántos están ahora? Bueno, estaban a dólares, ahora están 7.5, 80. La lechuga y el repollo sí se han mantenido, lo que es el brócoli, el coliflor, son los que siempre están en la alta, siempre están caros, por la causa de la lluvia. Para aquellos consumidores que les gusta hacer sopa, ¿cómo están los vegetales para la sopa? El zapallo está a 50 centavos, el oto, eso sí te varía a 75, un dólar, sí. La yuca está a 3, un dólar, 4, un dólar. Lo que es el chayote, 4 por un dólar. Muéstrame las yucas que venden acá en San Felipe Neri, que muchos preguntan también por cómo son. Esta es la yuca que se ablanda con el calor de la mano, yuca del Darién. Rapidito, facilito. Sí, de tres minutos. En el mercado San Felipe Neri, el precio del tomate y la lechuga bajó a un dólar la libra. El repollo está a 75 centésimos la libra, al igual que el ají verde. Mientras que la zanahoria y el pepino están a 60 y 50 centavos la libra, respectivamente. La cebolla blanca está a 80 centavos la libra, mientras que la cebolla morada bajó de 2.50 a 1.50 la libra. Viola Guevara, Telemetro Reporta.